En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. A partir de octubre, el pastor Jorge H. López estará predicando en nuestros servicios. Escúchalo este sábado 2 de octubre en la Frater Roosevelt y por Fraterlive.com a las 6 pm y el domingo 3 de octubre en la Frater Ciudad San Cristóbal a las 10 am. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros.